Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba en la selva de garras y de espinas Y así yo fui creciendo con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de la vela, un ramito de violeta Las puertas de la vida se estaban encerrando en mi guarida En este personaje que fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de la vela, un ramito de violeta Aquí vuelvo otra vez Aquí vuelvo otra vez ¡Uh, salvaje! ¡Uh, salvaje! ¡Uh, salvaje! ¡Uh, salvaje! Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida, aquí no estás Como te extraño, amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer ¡Ay, amor, divino! ¡Vivino! Cuando quieres devolver ¡Ay, ay, ay, a mí! A veces pienso que tú nunca vengas Pero te quiero y te tengo que esperar Este destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor encontrarás ¡Ay, amor, divino! ¡Divino! Cuando quieres devolver ¡Ay, ay, ay, a mí! El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en su amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, mi corazón! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, mi corazón! Tranquilo que llegó Como te extraño, te extraño Amor divino Te extraño, te extraño Pronto tienes que volver Te extraño, te extraño Amor divino Te extraño, te extraño Pronto tienes que volver El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en su amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, mi corazón! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 mi corazón! ¡Ahora, ay, 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 ay! ¡Ahora, ay, 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 ay! Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo que después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y Es el tiempo que después dirá No sé por qué tan rápido de ti Que me ilusioné, que te conocí Si fueras para mí El mundo gira y gira Y cuando iré chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Mientras el final y el comienzo para morir Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo que después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y Es el tiempo que después dirá No sé por qué tan rápido de ti Porque me ilusioné, que te conocí Si fueras para mí El mundo gira y gira Y cuando iré chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Mientras el final y el comienzo para morir Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo que después dirá Es el tiempo que después dirá Es el tiempo que después dirá ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay, yo mío! ¡Eh! ¡Adiós mío! ¡Eh! 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 ¡Gracias!